¡Hola a todos! ¡Bienvenido un día más a mi canal! Bueno, mis chicas y mis chicos, hoy os traigo un super haul de primar, estos vídeos que me encantan, me encanta grabar estos vídeos, me encanta ir a primar, me encanta ver las cositas que hay en primar, las ofertas, las etiquetas rojas, me encanta primar y toda la vida me va a gustar a primar y toda la vida voy a subir aquí holles de primar, tarde más o tarde menos, pero siempre vais a tener vuestros holles de primar porque es que a mí me encanta primar y además que es que cada vez que voy yo me puedo llevar una silla, sentarme allí en cada pasillo y ponerme a mirarlo todo a cámara lenta, sin que nadie me moleste, cosita por cosita, precio por precio, me encanta, me encanta ese momento y además es mi momento. Y nada, mis chicas y mis chicos, pues hoy os traigo un super haul, como os he dicho, traigo una bolsa pequeñita que además pesa porque está petada de cosas y una bolsa grande, que en la grande hay cositas de ropa y demás. Y nada, pues sin más entretenerme, comenzamos con el vídeo. Y bueno, mis niñas, pues voy a empezar por la bolsita pequeña porque las cositas que a mí más me gustan, las cositas estas, las mierdas varias que hay en primar, que a todas nos encanta, pues voy a empezar por eso porque es que se me ha antojado. Bueno, lo primero, voy a empezar a sacar cositas, voy a ir aleatoriamente, no voy a ir sesión por sesión, ni de decoración, ni esto y lo otro, voy a ir lo que vaya saliendo. He cogido cositas en rebajas, en ofertas, ya sabemos que primar, pues no tienen rebajas como tal, pero siempre tienen etiquetas rojas. Esto, cada vez que vas a primar, siempre encuentras cosas con etiquetas rojas. Lo primero, ahora lo vais a ver súper bien, pero esto es una correíta para el teléfono. Tenía un precio de 2 euros y estaba a 1 euro. Mira, es una cadenita, pues la típica, que se las pones al teléfono. Y la verdad, pues que a mí este tipo de cadenitas me encanta. Bueno, yo soy una friki de las cositas para los teléfonos, de las cositas para colgar en el teléfono. No me hallo sin este tipo de cosas, la verdad, porque uno siempre lo va agarrando de ahí. Y la verdad que estaba a 1 euro y oye, así como muy primaveral ya en estos tonos, que me he dado cuenta que se lleva muchísimo el color naranja así chillón y el color rosa fusia. O sea, estos dos tonos es como, vamos, que vamos a arrasar en primavera y verano este año con el rosa y el naranja, aunque ya el año pasado se lleva un montón. Pero este año el rosa y el naranja estaba todo a primar, ahí por aquí un bichito. Estaba todo a primar lleno de cosas naranja y rosa, o sea, súper en tendencia esos dos colores. Y nada, pues una corredita para el teléfono, para mi teléfono. Bueno, otra cosita que me cogí fue este turbante para el cabello, esta cinta para el cabello, para maquillarnos. Bueno, que son así pues siempre pues como de pelito. Tiene una flor y bueno, pues yo esto creo que estaba en la sesión de niña, porque yo en cuanto entro a primar me voy para la sesión de cositas de niña y ya después voy a las cositas de la sesión mujer. Pero esto estaba en la sesión niña. Tiene un precio de 2 euros y bueno, yo la verdad que siempre suelo usar este tipo de cosas, de accesorios, turbantes, para maquillarme. Siempre, 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 pues yo cuando me voy a maquillar me voy a desmaquillar, me voy a lavar el rostro, voy a hacerme mi rutina de mañana. Siempre me pongo mi turbante. Siempre, así que incluso para limpiar, para estar por casa, cuando me voy a limpiar toda la casa para que no me moleste el pelo, el flequillito y ni demás, siempre pues me pongo o una diadema o un tipo de turbante de estos así. Y bueno, pues una friki de los turbantes aquí, siempre vais a ver en mi haul velas y turbantes. Siempre. Bueno, como ya os he dicho que siempre vais a ver velas y turbantes, este pues otro turbante, por supuesto que sí, este es rosita también. Y bueno, pues tiene como orejitas, creo que tiene pues eso, como unas orejitas. Y es un turbante, aunque juraría que, no, es un gorro. Pone cinta de pelo, pero esto es un gorro, niñas, esto es un gorro. Mira, os lo voy a enseñar. Bueno, y lo gracioso es que estaba de 2,50 euros que valía, pues me ha costado un euro, no lo puedo sacar ahora. Pero es un gorrito, como un gorrito de ducha, como pues eso, un turbantito o como para a modo toalla, así para cuando te duchas y demás, pues se lo pones como si fuera pues una toalla turbante, pues eso. Yo lo cogí porque pensaba pues que era un turbante, ¿no? Pues para maquillarme. Es rosita, tiene orejita y está súper guay. Bueno, otra cosita que me cogí, así Beauty, pues es esta esponjita con Jack. Esta esponjita parece una piedra, tiene tacto así pues como de una piedra, pero cuando la mojas pues se convierte pues como en una esponjita, vamos, que se puede usar, vamos, hasta para un bebé, vamos. Una esponjita súper suavita, para la persona pues que no sepa lo que es, se convierte en una esponjita de verdad súper bonita, súper tierna y súper achuchable. Y es pues para hacernos nuestro skin care en la piel, pues para limpiarnos la piel con nuestro jaboncito y demás. Estaba a 3 euros y lo cogí por 1 euro, o sea, lo cogí básicamente por eso, porque costaba 1 euro. Y dije, oye, yo hace mucho tiempo era súper adicta a tener este tipo de esponjita. Y una vez que se seca pues se pone súper dura. Siempre cuando está seca está dura, vamos, que esto parece un estropajo de esto duro para las sartenes. Pero cuando lo mojas, lo metes en agüita calentita, se pone súper, vamos, súper esponjosa, súper blandita. Y además no le hace ningún tipo de daño pues al rostro, porque ni araña, ni esfolia, ni nada. Es súper blandita. Y nada, pues por 1 euro pues me la traje. Otra cosita que me cogí fue una vela. Ya os he dicho que yo en todos mis hauls vais a ver turbantes, velas, diademas y todo este tipo de tonterías que a mí me encanta. Pero yo soy súper amante de las velas, podéis verlo ahí detrás, soy súper amante a las velas. Siempre, ya sea para maquillarme, para darme un bañito relajante, para leerme un libro. Siempre tengo una velita encendida, me encantan las velas. Y esta es de vainilla, o sea, es que es vero. Velita blanca y vainilla es vero. Me encantan, me encantan las velas blancas. Siempre intento que todas sean blancas, porque de esto que te impregna luz en tu vida. Pues blanca. Y además es que huele, me encanta como huele. Y nada, pues estas velitas cuestan un euro. Son velitas súper económicas y además duran un montón. Sí es verdad que cuando las tienes encendidas, pues como que no se aprecia mucho que huela a vainilla o ya huela a lo que sea. Pero oye, por un euro y además el tarrito después, lo puedes lavar y usarlo como joyerito. Porque trae su tapita, vamos, le quitas la etiquetita y además como joyerito, pues está genial. Para meter tus pendientitos y tus cositas, pues para tenerlo en el tocador, me encanta. Así que nada, una velita por aquí. Otra cosita que me cogí, que este tipo de cosas siempre me gustan, es el segundo ya que compro. Porque ya tengo uno en el tocador, que esto pues lo uso pues igual, pues para poner los pendientitos. La esponjita de maquillaje con la que me maquillo. Pero sobre todo eso, pues anillitos, pendientitos, este tipo de cosas, ¿no? Puedes poner velitas y todo este, lo que queráis, vamos. Es en acabado doradito, tiene una forma súper graciosa, súper bonita. Y tiene un precio de 1,50€. El típico joyerito que si se cae, se rompe. Porque es así como de cerámica, un material así. Que vamos, que queda bonito en cualquier, y además es que brilla un montón. Queda bonito en cualquier sitio. Y nada, pues es el segundo que tengo. Ya tengo uno en el tocador y este pues es el segundo que también va para mi tocador. Así que nada, un joyerito dorado. También lo hay en plata. Lo había dorado y plata. Así que, pues nada, un joyerito. Bueno, me cogí un paquetito de gomas de estos así pues como para las trencitas, para hacerte trencitas. Yo este tipo de gomas lo uso muchísimo. También lo uso para mi yorsai, que tengo un perrito, por si alguien no lo sabe, que es yorsai y siempre pues tiene el moñito hecho. Y también pues lo uso mucho para mi perrita. Tiene un precio de 1,50€ y trae 500 gomitas. Las trae en negra y en marrón. Trae como mitad negra y mitad marrón. Y la verdad que es que son súper buenas. Este tipo de gomitas me encantan. Bueno, otra cosita que me cogí fue esta cosita de aquí. Una cosita que me cogí fue esta cosita de aquí. Mirad, estos son como 3 cuchillitas faciales. Tiene un precio de 2,50€. Son 3, pues esos, removedores del pelito facial. Viene en 3 tonos súper bonitos. En rosita, moradito y verdecito. Así un verdecito menta. Es súper guay. Y esto pues se abre y es como una cuchilla, vamos a llamarlo así, pues para quitar los vellitos faciales. Y además pues dicen que eso beneficia un montonazo la piel. Yo, la verdad pues que nunca he usado este tipo de cosas. Pero me llama muchísimo la atención porque yo soy doña pelo. Porque yo soy doña pelo. Y yo tengo muchísimo vellito facial. Sobre todo en la zona de la patilla. Yo soy Pepe. Pepe peluca. Soy yo. Así que pues nada, lo voy a usar y por supuesto con vosotras. Así que nada. Este set de 3 cuchillitas faciales. Bueno, me cogí por aquí 2 bombitas de baño con forma de fresita. Tenía un precio de 1,50€ y estaba pues a 50 céntimos. Etiquititas rojas. Nada, me he cogido 2. ¿Por qué? Porque a mi niño le encantan las bombas de baño. Entonces, si me cojo una para mí, tengo que coger una para él. Porque mi niño es que le flipa. Darse un bañito relajante con bombitas de baño. Y nada, pues 2 por aquí. Estaba en la sesión niñas. Y nada, pues que yo también soy súper fan de las bombas de baño y me encanta. También me he cogido 2 libretas. Yo siempre, pues creo que siempre, siempre que voy a primar me cojo libretas. No sé. Siempre me cojo libretas. Soy una obsesionada de las libretas. Sí, aquí estoy. Y bueno, mira. Estos son los 2 colores. Ahí no se aprecian los chillones que son. Pero estos son los 2 colores que están súper en tendencia. Porque es que estaba todo prima lleno de estas cosas. Rosa y naranja. Y nada, pues son 2 libretitas de rayitas para escribir, básicamente. Yo esto lo tengo pues para recoger pedidos de Essence. De la marca en la que trabajo. De los productitos que yo vendo y demás. Que te animo a que me sigas por Instagram. Si aún no me sigues por Instagram. Y bueno, pues por allí, pues eso. Pues recojo los pedidos y demás. Y me gusta pues apuntarlo en libretas. Y como me bebo las libretas. Porque gasto muchísimas libretas. O sea, las termino. Nada, libretitas que no están de más. 1,50€ cada libretita. Así formato pequeñito. Y me encanta. Y además tiene la tapita así como dura. Y me súper flipa. Además tiene acabado mate. Son las dos con acabado mate. Súper cookie. Bueno, por aquí otra bombita de baño. Esta la cogió mi niño. Porque vio el patito y le gustó el patito. Tiene un precio de 1,80€. Y esto pues es para mi niño. No os imagináis el olorcito que tiene. Bueno, esta ya tiene roto el pico. Y como por ahí, no lo veis, pero está rajadita. Porque claro, de los menios que le ha dado. Y ahora pues voy a enseñar todas las cositas de la bolsota grande. No es que sean muchísimas cosas. La verdad, pero hay cosas que aburta. Lo primero que me cogí fue pues la sudadera que llevo puesta hoy aquí en el vídeo. Es esta de aquí de Mickey. Una sudadera sin gorro, sencilla, sin nada. Es así pues con el puñito y demás. Tiene el mismo puñito aquí debajito. Me cogí una súper talla porque a mí no me gusta. Pues que me queden así. Yo tengo una S, pero a mí no me gusta que me quede apretadita o ceñita. A mí me gustan las sudaderas anchas que fluyan. Me gusta el estilo ese así como oversize. Que me quede grande. Que yo esté cómoda y me pueda poner 500 el 6 debajo para el frío. Y no tenerme que poner chaquetón. Eso es lo que me gusta. Y bueno, pues me cogí una L. Me queda enorme, pero me cogí una L. Y creo que el precio era 11 euros. Si no recuerdo mal. Creo que era 11 euros el precio. Y nada, pues una sudadera de Mickey que me encanta. Había un montonazo de sudaderas. Un montonazo de clases de sudaderas. De Looney Tunes, de Mickey, de Minnie, de todos los personajes. De Disney. Y la verdad pues que me gustaba bastante. Me gusta bastante. Bueno, otra cosita que me cogí fue esta faldita de la colección que hubo de Paula Echevarría. Pues que ya también os subí haul de eso. Pues estaba en rebaja. O sea, con etiqueta roja. Y es que esta falda, esta minifalda me encantaba así de tablitas para ponérmelo con sudadera. Que es como me lo quiero yo poner. Pues me encantaba, pero no me la cogí porque pues como que no le eché cuenta, ¿no? A la falda. Y tenía un precio de 13 euros. Tenía un precio de 13 euros y me ha costado 2 euros. O sea, 2 euros me ha costado. Increíble. Me cogió la talla 38 básicamente porque no había más. Era la única talla que había junto con una 40 y algo. No había más tallas y digo, bueno, me voy a arriesgar a que me quede mal. De hecho, las tallas de primar tallan muy raro. O sea, te puedes coger tranquilamente una 38 que te va a quedar como si tuviera una 34. Súper raro las tallas de primar. Como que tallan muy pequeñas. Las tallas de primar tallan muy pequeños. De hecho, la sudadera es la talla L y es que parece una M. O sea, es que no lo entiendo. Pues bueno, me cogí esta faldita que ya me hubiera encantado. Pues que hubiera sido faldita pantalón. Pero no, es faldita. O sea, que hay que tener cuidadito. Y nada, pues es así en este tono así camel. Y me gusta muchísimo. Y nada, pues lo estaréis viendo en las imágenes. Otra cosita que me cogí. Que esto me encanta. Ya tengo algún conjunto más de esta lencería. Pero en otros colores. Lo tengo en amarillito, en otros colores. Pero es que lo vi en rosa. Y es que no me pude resistir. No me pude resistir. De verdad. Yo soy de llevar sujetadores de estos todos los días de mi vida. Pero oye, pues algún fin de que te arreglas, que sales, que te tomas un refresquito. Que sales así pues en plan más de cenita y esto y lo otro. Pues oye, te gusta ir. A mí, por ejemplo, me gusta sentirme sexy, ¿no? Entonces pues me lo he cogido. Es el tanguita. Es todo de encaje. Trae pues el tanguita. Y lo que viene siendo el sujetador. Tiene detrás pues el típico brochecito normal. Que por eso yo uso top. Porque no soporto esto. Pero oye, para un ratito, para irte de cenita y demás. Sí que lo soporto. Y esto pues, bueno, me cogí la talla 90B. Me cogí la 90B. Y tiene un precio de 7 euros el conjuntito. Me encanta. Todo de encajito. Todo así muy sexy. Y bueno, ahí no se aprecia. Pero tiene un tono rosa. Un tono rosa. Chillón. Que me encanta. Y oye, en veranito, para que corra el aire. Bueno, también me cogí una camiseta de manguita corta. Las básicas estas que hay en primar. En un color borgoña. Que me encanta este tono. Este tono es que me encanta. Me cogí la M. Porque digo, me voy a coger la L. Para que me quede enorme. Pero después dije. Bueno, pues a lo mejor este. Pues con un vaquerito me da igual que me quede. Me quede menos oversize. Y nada, pues me cogí la M. Tiene un precio de 3 euros con 50. 3 euros con 50. Y es pues nada. Un tono así. Pues este también me gusta. Pues para las farditas. La talla M. Bueno, otra cosita. La pelúltima cosita. Si no me equivoco. Que me cogí. Pues aunque ya vamos a entrar en primavera prácticamente. Pero. Y aunque sé que a esta prenda. Pues le queda muy poco tiempo de uso. Hasta que volvamos a estar en otoño. Pero. Bueno, aquí en Cádiz en invierno. Porque aquí en otoño. Pues no hace frío. Pero me he antojado. Y me la he comprado. Y es esta bata. Rosita bebé. Rosita Barbie. Que me encanta. Me cogí la M. La talla M. Que equivale a. De 1 a 40. De 1 a 42. Pero ya os digo. A mí me gusta que me queden las cosas enormes. Porque yo después me pongo mis pijamas gorditos. Esto y lo otro. Y a mí me gusta todo que fluya. No me gusta sentirme amarrada. Y menos para estar en casa. Que quiero estar cómoda. Tiene un precio de 11 euros. Y es así pues como. Pues muy gustosita. Muy calentita. Tiene su cuellecito. No tiene gorro ni nada. Tiene su cinturoncito. Y mira. Y es que es tan guay. Que me encanta. Y es que fue. Vesla y dije. Me la tengo que llevar. Me la tengo que llevar. Porque es que yo. Estas cosas para estar en casa. A mí me da la vida. La vida. Y con el frío que se aquí en Cádiz. En invierno. Hay que tener batitas. Y bueno mis niñas. Pues la última cosita. Que me cogí. Pues fue otra camiseta. De Mickey. Ya las que me conocéis. Sabéis que yo. Con Mickey. Disney. Y todas estas cosas. Me flipas. Pues me cogí una camiseta. Mirad. Me cogí la talla L. ¿Por qué? Porque ya lo sabéis. Porque a mí esto me gusta. En verano ponérmelo. Incluso como vestido. Para estar por casa. Es que estas cosas. Me gusta ponérmela como vestido. Y me gusta ir en braguilla. Pues con mi camiseta. Así súper ancha. Súper larga. Y eso. Pues está cómoda. Por aquí. En casa. Pero me encantó. No es negra. Del todo. Es entre un gris y un negro. O sea. No es negra negra. No sé si me entendéis. Pero. Aunque parezca negra. Si lo pones al lado de algo negro. Se ve que es gris. O sea. Un gris oscuro. Vamos. Más o menos. Me cogí la L. Porque ya os he dicho. ¿Por qué? Y 7 euros. Me costó 7 euros. Y me parece tan bonita. De verdad. Me parece tan bonita. Y tan espectacular. Que no veo yo que esta camiseta sea muy larga. O sea. Esto no me va a quedar como vestido. Pero mirad. La vi tan bonita. Los personajes. La vi en un montón de clases. En roja de Mickey. En blanca con Mickey. Minnie. En fin. Había un montón. Igual que las sudaderas. Había. De todos los tamaños. Formas que os guste. De verdad. De los Looney Tunes. De todo. Y eso. Pues. Yo me enamoré de esta. Y nada. Pues me cogí la L. Y nada. Mis niñas y mis niños. Que espero que os haya gustado mucho este haul. Que nos vemos en un próximo vídeo. Que mucha energía positiva. Que cientos de millones de besos. Que os suscribáis si aún no os habéis suscrito. Que le deis manita arriba si os ha gustado este tipo de vídeo. Que nos vemos por Instagram. Y nada. Pues que muchos cientos de millones de besos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao.